Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Vayne, estamos por supuesto con mi amigo Axieo, vamos a darle cañita a una Vayne3. Os dije que iba a hacer una serie de Vayne y aquí estamos, no os miento, sé que mucha gente me ha dicho, y Vayne, y Vayne, bueno, ya lo expliqué, que iba a intentar hacer un vídeo mínimo a la semana, ¿vale? de Vayne, y bueno, este es el segundo. He estado jugando algunas partidas hace ya varios días, hace por lo menos 4 o 5 días que no toco Vayne, bueno, creo que más. Pero sí, he estado jugando algunas, ¿vale? Y creo que se me da bastante mejor que antes, no quiere decir que ahora sea bueno con ella, digo que se me da mucho mejor que cuando era un puto manco, ¿vale? Entonces ahora soy no un puto manco, simplemente un manco, sin más. Y bueno, Axieo ayuda, porque es muy bueno ese chaval jugando, y además juega mucho a Vayne, por lo que me ha dicho, y sabe cositas de ella. Entonces, bueno, gente, paciencia, es lo que hay que tener cuando... Uff, se le llega a dar al guard. Es lo que hay que tener si se juega a Vayne. Y más ahora, ¿por qué? Pues nos acaba de tocar el counter principal de Vayne, Caitlyn, ¿vale? Caitlyn es el counter de Vayne, o sea, sin más. Es el counter, es el rango máximo, es el personaje, y yo pues rango mínimo, ¿sabes? Entonces aquí estamos jodidos ahora mismo, pero... Bueno, paciencia, es por lo que juego Vayne, ya os lo dije. Sobre todo por armarme un poco de paciencia, por decir, joder, creo que puedo llegar a jugar a este personaje. Y jugarlo en late, que es lo que hay que hacer. Además, es que ahora no está en un buen momento. Me lo ha dicho todo el mundo, y es que es verdad, macho. Ahora mismo Vayne no la juega ni el tato. No la juega ni su puta madre. No la juega ni su puta madre. Vale, no podemos, ¿eh? Buena. Bien, bien, bien. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno, gente. Uf. Esto es muy bueno para nosotros. Ay, iba a darle yo y cogí aquel premo. Pero bueno, lo entiendo. Son prema de crea esta gente. Venga. Oh, yeah. Sí que es cierto que Vayne... Ah, por cierto, lo estoy jugando con esta maestría, ¿vale? Ahora, que en la otra jugamos... Como os dije el otro día, en cada vídeo de Vayne, aunque es una de carry y no voy a poder hacer eso siempre, evidentemente, voy a intentar mostrar una build distinta, ¿me entendéis? Entonces, hoy estamos jugando, en vez de con la build esa del otro día de los golpes de fervor, estamos jugando con otra totalmente distinta, que es la del crítico. Bueno, que ya no hace crítico. Yo le llamo la del crítico porque empezó siendo así. Pero es otra totalmente distinta. Entonces, bueno, venga, vámonos. Es la del crítico, pero que no lleva crítico. O sea, Warlord, su puta madre, señor de la... Señor de la... De sangre... No, señor... Estoy mezclando aquí conceptos. Estoy diciendo señor sed de la guerra de sangre. Vamos a ver. Vamos a pillar esto, ¿vale? Lo primero, unas botitas. Me voy a llevar otra... No, no me voy a llevar ninguna botita. Entonces, estamos llevando la de... La de sed de sangre, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Esta lo que hace es que obtiene robo de vida que aumenta en función de la vida que le falte contra campeones. Hasta un 20%. Básicamente es live style, ¿vale? Para robar vida. Entonces, mejora los tradeos del personaje, ¿vale? Esto contra una Caitlyn de esta, pues nos va a venir más o menos bien. Es que lo malo de Caitlyn es que te pokea. Como Vayne tiene tan poco alcance y ya tiene tanto, pues te mete desde lejos donde ella puede darte y tú no llegas a ella. Y claro, eso es una gran ventaja. Por eso estamos diciendo que es el counter de Vayne, ¿no? Este personaje. Y es que lo es, ¿no? Es que lo es. Ese es el cel. Uy, me he equivocado, coño. No he puesto la culpa, ¿no? Me va a dar. Que te meto, ¿eh? Un viaje. Luego te ponen las putas trampas esas. ¡Uy, Dios! Casi lo hace el aicheo. Casi la haría. Entonces vamos a llevar ese en vez del fervor de combate. Y después de eso vamos a llevar el... ¡Hostia, tío! Como he pillado eso, por Dios. Después de eso vamos a ir con otro ítem en vez de la hoja del rey. ¿Recordáis que hicimos la hoja del rey? Pues esta vez vamos a hacer la bailarina. Nada más empezar. No la bailarina, perdón. La Phantom Dancer. ¿Vale? Buenísimo. Bueno, evidentemente, si esta gente me gankean y me dejan las kills, pues aquí va a pasar lo que tiene que pasar. Que la Vayne va a coger en late y se va a comer a todo el mundo. Nos sumamos lobo doble. Otra torre. No me lo puedo creer, le he tomado a la torre. Maldita torre. ¿Es que en verdad? Joder. Es casi un muy hardcore, tío. Le he estado dando a la torre. Pero que he clickado varias veces, ¿eh? En Caitlyn le he dado a la torre. Joder. Puto clickbox, tío. ¿Qué tiene eso? Madre mía. Como se nota que soy gosu. Bueno, ya tenemos el ítem. Bueno, no nos queda nada para tenerlo. En cuanto lo tengamos, se lía. Se lía. Eso está muy lejos, amigo. Bueno, si cuela, cuela, ¿no? Es el ganchete. Ah, tío. Le he querido... He querido hacer un play que no me ha salido, gente. Me cago en Dios. Quería dejar a Therese ahí separado e irme a por Caitlyn. Y Therese, pues, moría en la torre. Pero no me ha salido. Y además, lo malo es que a Etchío no lo ha sabido leer tampoco. Pero claro, yo quería que a Etch... ¡Uh! ¡Uy, mierda! ¡Qué mal! Que le he dado sin interés. No me lo puedo creer. Qué malo soy, coño. A veces. No hay más. Es que no hay más. Soy malísimo. Punto. Te acabo. Pensaba que la daba contra la torre. Estaba muy lejos. Madre mía, qué mancada. Por Dios. Estas son las cosas que tengo que aprender. Pero ya. A ver, se ha librado una muy buena. O sea, realmente podríamos haber hecho una doble kill ahí, pero... Puta premadre. Se ha librado una gorda, ¿eh? La Kaylin al principio. Pero luego ya ahí le he salvado la vida. He tirado el Condem pensando que le iba a dar. Es que no estoy acostumbrado al rango del Condem. Además, no me lo pone aquí, ¿no? O sea, aquí es donde lo puedo tirar yo. Pero, ¿cuánto arrastra? Voy a ver una cosa. Es que no te lo dice, tío. Vale. Sí, arrastra más o menos el mismo rango que tiene. Bueno. En fin. Me tengo que acostumbrar a eso. Estaba muerta, tío. Está llorando siendo Kaylin, ¿sabes? Contra Vayne. Tío. Para atrás. A ver. A ver. Tiene Kaylin. Tiene Kaylin. Uff. Chaval. Estoy esperando porque en Condem si cuela alguno le meto con el... Le meto con el este, ¿sabes? Le meto con el Condem. ¿Vale? Vaya, la que hemos fallado ahí. Bueno, que le metamos a alguna. Me cago en la puta que parió. ¡Dios! ¡Qué salvada de culo! Si me acerco me matan, ¿vale? Me voy, me voy, me voy, me voy. Bueno, se ha hecho doble ahí. Dos pa' dos, ¿no? Y yo me he salvado. No sé ni cómo, pero me he salvado. Dios mío, ¿por qué he tirado al puto este, tú? Al cabrón este. No, 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 voy a cambiar la build. No me voy a hacer... Bueno, sí, me voy a hacer esto. De segundo ítem. Estaba pensando en hacerme ya la Infinity. Me voy a hacer esto de segundo ítem, va. Que digo que me he salvado de milagro porque he empujado al cacix a tomar por culo. Y también porque el Zed... O sea, el Zed, el Zed me ha soltado el ulti y menos mal, tú. Pero no tenía flash ni tenía nada. Me han enganchado con el puto gancho, tío. Bueno. No, no voy a farmear eso, tío. Venga, vamos a freezear aquí un poquito. Hacemos un poco más de daño, por lo menos. Que lo malo de Vayne es el last hit realmente, ¿sabes? Porque como no hace daño apenas, hace muy poquito daño con los golpes del last hit. Y no te pillas un ítem que te dé AD, te pillas un ítem que te dé velocidad de ataque para el tema del lobo doble. Pues evidentemente, se nota mucho eso. ¿Quién era una idea? Vale, si me salvo de esto también. Ojo, eh. Bueno, al cacix otra vez. Bueno, al amigo K. No pasa nada. ¿Han gastado summoners ellos? Ha estado bien ahí porque le empecé a meter la condena en el muro. Lo que pasa es que estaba muy cerca de la torre. Vamos. Su torre está casi muerta también, ¿eh? Nos la van a coger aquí. Vamos, 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 vamos. No la tiran, no la tiran. No la tiran. Se pensaba. Se pensaba que ya estaba dentro. Venga, vamos a ver. Tiramos esto, gente. Ellos nos han tirado la nuestra, nosotros tenemos que tirar esto. Voy, voy, voy Tiramos esto Yo no puedo hacer eso todavía, tío No estoy bloqueado en la insignia de maestría Eres un manco Lo soy, lo soy Quiero que tengáis muy en cuenta lo mal que a mí se me da Vayne Que para mí esto es un reto, gente Que sé que estoy diciendo, madre mía, Rebeca, ya lo sé Sí, por eso estamos jugando esto Porque se me da muy mal Vayne Muy, muy, muy mal, siempre se me ha dado fatal Vale, vamos a ver Se ha venido con el invisible, ¿sabes? El mongolín ese Bueno, ya tenemos lobo doble en 5 Let's go Vamos a ver Vamos a pillar esto Vamos a pillar las botas ya, voy a pillar las botas primero, ¿no? Tengo un pin también, para ponerlo por ahí, por algún lado Vamos a ver 3-1, 4-0-4, 4-1-1, 3-1 Vamos bien, ¿eh? Yo debería haber muerto 3 o 4 veces más Pero me han salvado el culo Pues, os puedo asegurar Que soy mejor ahora que antes con Vayne Imaginaros antes No sabía ni darle al botón derecho Es un personaje complicado Es muy complicado Eso hay que admitirlo Pero es que a mí se me dan mal los AD carries Siempre se me ha dado fatal Lo he dicho siempre Y me di cuenta Cuando jugué a Lucian Que yo era malísimo con Lucian Que podías mejorar infinito jugándolo mucho Y jugué muchísimo a Lucian Y, hombre, ahora No es que sea una máquina con Lucian De estos que dices Madre mía Pero lo puedo jugar Y gano partidas con él Y incluso ranqueo con él de vez en cuando Y gano O sea Y no veo que hay tanta diferencia Entre un tío que sepa jugarlo Que sepa jugar AD carry muy, muy bien Y Lucian Se había jugado muy mal Pero eso fue dedicación Y subirlo a maestría 6 O por ahí que lo tengo Es que realmente lo tengo Mucha maestría Mierda, me quería colocar Me he tirado lo callazo Estoy yo llevándome las putas hostias Joder Bueno Ha venido para matar a todos estos Pero me estoy llevando yo Todas las putas hostias de la torre Ha estado bien Ha sido worth it, evidentemente Han caído 4 Llevándome yo todos los palos de la torre Pues He salido He querido entrar otra vez Y aún así me los estaba llevando No le pegues No le pegues Buena Buena Chío No le ha dado ningún golpe Hasta que le ha dado Sen Y luego ya le ha dado él Perfecto Cuele a Luciana P Mamá Vamos a ver Voy a robar buffos por ahí Que me encanta robar buffos Con los adecados 22-6 Les está cayendo una Esto se rinden tú Voy a surrender O no Lol Vale, perfecto Es que hombre Un vídeo de 20 minutos Pues En cuanto vuelo la sangre Me pongo a tradear En serio, gente Tengo que cambiar eso Es que en cuanto vuelo la sangre Me pongo a tradear Estoy pensando ahora En la jugada de aquí Que ha sido cogido a 3 Y yo lo empujé Y me quedé a pelear Sabiendo que a lo mejor Era mala idea Quiero decir Que es que ese tipo de cosas Macho Las intento cambiar Pero sigo sin poder hacerlo Es que soy un jugador Muy agresivo Siempre me pasa lo mismo Veo la sangre y me tiro Y es algo Que estoy deseando cambiar Pero es que No sé Lo llevo dentro En los genes ¿Sabes? Es en plan No, no, no Ahí pelea Voy a por ella Que eso es bueno En muchos sentidos Pero también es malo En otros ¿Me entendéis? Para jugar a Vayne Es muy malo Destrucción Pero se han rendido ya No, ok Están ahí Uy, vamos Que quiero comprar El La hoja del rey Voy a pillar No me voy a pillar Nada Vale, vamos a coger el rojo A ver, estoy pensando Cogemos el rojo No, no, no No tenía que pensar Estaba pensando Si voy a por el A por el dragón ¿Veis? Desde ahí ya no lo empuja Es que tengo que medir eso Sobre todo Porque antes la he cagado Pensando que iba a poder empujarla Y la tía estaba en cuenca Realmente Vamos a hacernos el Drake Lo, no, ahora sí que ha hecho No 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 Porque Estaba clarísimo Que podías ganarme Bueno A ver Es que No jodas Le se ha caído una paliza Que alucinas No me gusta esto Porque realmente con una Vayne Hay que mostrar partidas largas Que es lo que interesa Pero a ver Si le cae este palizón Nada más empezar la partida Pues GG ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno En fin Manda una S A mí Porque yo soy un puto pro Manda una S ¿O no? El Kao Bosted de cuidado Bueno Porque a alguien le sale una mala partida No es un Bosted Yo por ejemplo Cualquiera que me vea jugar con Vayne Dirá que soy Bosted Pero A ver Es la primera vez que juego Vayne O sea Me he puesto con ella ahora O sea Mirad el nivel que soy Nivel 2 Explorador Entonces Es que Quiero decir A lo mejor es una partida normal Y estás jugando con Kai El chaval Pues yo que sé O le ha salido una mala partida ¿Entiendes? O sea Tampoco ha sido Que no creo que sea También un problema Como para decir Madre mía El puto Yasuo De los cojones Esto es increíble Esto es increíble Bueno gente Pues Siento que era una partida tan corta Pero realmente Si se rinden Tampoco podemos hacer mucho De todas maneras Ya os digo Que Mínimo voy a traer una al mes Y esta No estaría mal O sea Quiero decir No estaría mal El tema de A ver Como se lo explico Podría jugar otra partida ¿Vale? Y evitar Las malas jugadas Que yo he hecho ¿Vale? Ese tipo de cosas Pero Realmente voy a hacer Muchas malas jugadas Con Bane Durante toda esta serie Y se trata de eso Precisamente Que veáis un poco La evolución De una persona Que no sabe jugar a Bane Y es que no solo Sé jugar a Bane Ya lo he dicho Pero no solo No sé jugar a Bane Sino que es un personaje Que se me da mal ¿Vale? Se me da muy 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 mal Entonces Para mi es un reto Jugar a Bane Es un personaje Que para mi es Totalmente Lo distinto A como yo soy Soy un personaje Muy agresivo O sea Yo soy siempre Un jungla muy agresivo Siempre juego Muy muy agresivo De hecho Uno de los personajes Que más me gustaron Cuando a The Carri Cuando empecé Fue Lucian Precisamente Porque era Que era un personaje Que podías tradear Todo el rato Y eso me encantaba ¿Vale? Pero luego personajes De late Como Tristana O Ashe O Kogmao Me aburren Es que me aburren Sin embargo Bane Pues es un personaje Que bueno Que no puedes tradear Al principio Casi todos los trades Sales mal parado Ahora Ahora Tal y como está el meta Hay momentos En los que ha estado muy bien Tiene un rango muy corto Pero tiene algo especial Es un personaje Que tiene algo Que es ese uno contra cinco O dos contra cinco Que te puedes llegar a hacer Tú y tu support Y hacerte un pentagill Yo se lo he visto mucho Con las Bane Y me da mucha envidia La gente que puede hacer eso Y es que es brutal Cuando llega el late Y es por eso Por lo que quiero aprender A jugarla Pero realmente Es un personaje Que para mí Es muy muy complicado Jugar Quiero que lo entendáis Porque es la puta verdad Es que me cuesta horrores Jugar Bane Y por eso Lo veía una serie interesante Y quiero subir este tipo De partidas Aunque cometa muchos errores Para que Si cuando lleguemos A rango Cinco Seis Siete Maestría Quiero decir Del campeón Y ya sepamos jugarla bien Se vean esas mejoras ¿No? Y también A toda esa gente Que son seguramente muchos Estos que dicen A mí se me da mal Ese personaje No lo juego Bueno Con práctica A mí se me daba Muy 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 mal Lucian Se me daba fatal 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 Lo os lo digo en serio Peor que Bane no Porque eso es imposible Pero se me daba muy mal Y con muchas partidas Aprendí a jugarlo Y la verdad es que Ahora no me da ningún miedo Coger a Lucian Es más Me gusta Y eso es lo que quiero Intentar hacer con Bane Y eso es lo que quiero Intentar también Que veáis gente Así que nada Espero que os haya gustado Aunque Que Inline debería pesar 80 kilos más Para poder darla Y eso esconden Que a veces fallo Pero sí Creo que iremos viendo Mejoras a lo largo De los capítulos Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Subtitulada